Chale banda, me acaban de dar un billete falso Todo por no revisarlo al momento Según ya ahorita lo reviso, pues sus ventanitas, sus mariposas Y cuando lo volteo No mames, este güey es Juan Gabriel Y cuando lo volteo Gracias por tus ofertas, pero amigos el billete ya tiene dueño Jefa, ten feliz día de las madres ¿Por qué es? ¿Quién es? Pues es Juan Gabriel Después de eso nos abrazamos Y me dijo que estaba bien pendejo por no revisar los billetes Fue hermoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!